¡Estamos en Barlovento! Nuestro amado Barlovento está de fiesta. ¡Que suenen los tambores! ¡Que suene la parranda! Porque el autista Gran Mariscal de Ayacucho ha llegado hasta la recta de Paparo. Seguimos avanzando en esta importante obra vial, obra del gobierno del presidente bolivariano y chavista, Nicolás Maduro, quien ha desarrollado y continuado el legado del comandante Chávez. El comandante Chávez, aquí el pueblo se debordó, el pueblo se debordó. ¡Vamos pues! ¡Vamos! ¡Vamos aquí entre la gente! Desarrollando la tarea, para desarrollar la tarea. Desarrollar la tarea que nosotros estamos... Vamos a desarrollar la autopista 8 kilómetros, la autopista Gran Mariscal de Ayacucho, de la Gran Mariscal de Ayacucho, que continúa su recorrido hacia oriente. Es una obra de vital importancia para el tránsito entre el oriente y la ciudad capital de Venezuela. Nosotros seguimos avanzando en la revolución del transporte, en la revolución de la vialidad, para concretar una política de desarrollo vial en Venezuela. La autopista Gran Mariscal de Ayacucho, la autopista Oriente, fue una obra mil veces prometida por la Cuarta República, compañero Jaimán el Trui, y que nunca llegó hasta Higuerote, no pasó de Guatire. Solo en la revolución bolivariana, la autopista llegó hasta Higuerote y ahora avanza hacia el oriente del país. Tanto en este sentido de Barlovento hacia el oriente, pero también venimos avanzando desde el oriente hacia Barlovento y hacia la ciudad capital. Yo quiero dejar con ustedes, compañero ministro de Transporte y Obras Públicas, para que en nombre del gobierno del presidente de la República Bolivariana, Nicolás Maduro, demos por inaugurado estos nuevos 8 kilómetros, nuevos 8 kilómetros de la autopista Gran Mariscal de Ayacucho. Muchas gracias, Elía. En efecto, en nombre de nuestro presidente Nicolás Maduro, queremos develar esta placa que inaugura este nuevo tramo de Autopista Oriente que hoy le estamos entregando a todo el estado Miranda y a esta importante y pujante región mirandina como lo es Barlovento. Si me acompañas Nora y Elía, podemos entonces liberar la placa que nos dice Autopista construida en el año de la guerra económica, que no detuvo al pueblo venezolano ni los detendrá jamás. En efecto, a pesar de las dificultades económicas, hemos invertido más de 2.200 millones de bolívares para lograr acometer esta importante obra, que como bien refería Elías, ya pone más cerca al oriente, desde Caracas al oriente en un solo viaje. Y ya con la incorporación de 8 kilómetros, tenemos la posibilidad de llegar hasta la recta de Paparo, San José de Barlovento y Río Chico. Ya estamos en el corazón de Barlovento con la ampliación de esta autopista que no se detiene. Este año el gobierno bolivariano va a inaugurar 31 kilómetros de nueva autopista de oriente. Recordemos, apenas la semana pasada entregamos 13 kilómetros en Píritu. Hoy estamos entregando 8 kilómetros acá en Barlovento. En octubre entregaremos la ampliación de 3 kilómetros en Turumo. En noviembre entregaremos 5 kilómetros más en Cúpira. Y también en noviembre 2 kilómetros más en Guatire. De tal manera de que no cabe duda de que estamos dándole un vertiginoso reimpulso a la autopista de oriente. Y gracias a este nuevo tramo, más de 50.000 vehículos diariamente se podrán ahorrar hasta 30 minutos de tiempo, que no es poca cosa. Yo quiero también reconocer el trabajo de todos los hombres que hicieron posible esta obra. Fundamentalmente, mano de obra barlobenteña, que fue la que forjó este nuevo camino, que ahora interconecta al oriente con Caracas de forma mucho más fluida. También quiero reconocer el trabajo de las empresas nacionales, que hemos consorciado. El presidente Nicolás nos dijo, Elías, forma un consorcio con empresas nacionales para que sea el emprendimiento venezolano el que acometa estas importantes obras de modernidad. Y aquí lo hemos logrado y seguiremos haciéndolo. De tal manera, Elías, de que hoy con esta autopista le estamos entregando más manifestaciones de amor a Barlovento. Se respiran mejores aires para el Estado de Miranda. Y gracias a que ya la autopista llega hasta este punto, estamos incorporando 10 nuevos autobuses de el bus Barlovento para que atienda las rutas de Higuerote, Caracas y de Caracas, Río Chico. Con esta ruta estaremos movilizando a 84 mil personas diariamente. Y además, son muchas otras cosas que estamos entregándole al pueblo mirandino el día de hoy, Elías. Gracias, Jaime. Igualmente, como decía Jaime, en medio de una guerra económica, en medio de grandes dificultades, por encima de los dolores que provoca la violencia, el odio que la derecha venezolana ha desatado contra nuestra patria, contra el pueblo venezolano, el gobierno de nuestro compañero presidente obrero Nicolás Maduro, seguimos avanzando por el camino del Chávez, que es el camino del socialismo. La infraestructura al servicio de los pueblos excluidos, de los territorios siempre olvidados por el desarrollismo capitalista. Hoy estamos, además, Jaime, recordando que estamos inaugurando el cuarto puente sobre el río Tui en menos de dos meses. Inauguramos, en primer lugar, el puente de entrada a la ciudad de Okumare del Tui, luego el puente del Samán, y hoy estamos inaugurando dos puentes que son la ida y la venida de la autopista Gran Mariscal de Ayacucho. Seguimos avanzando sobre nuestro querido río Tui, que le da centralidad geográfica a nuestro estado Miranda, a todo nuestro estado bolivariano de Miranda. Igualmente, hoy estamos dejando instalado el servicio de protección vial de Corpo Miranda, una instrucción del presidente Nicolás Maduro. Vamos a ir caminando, nos dicen, para ver el equipamiento que hoy también estamos entregando a los usuarios de la autopista Gran Mariscal de Ayacucho. Aquí están los protectores y protectoras de quienes van a transitar por la autopista Gran Mariscal de Ayacucho. Vamos a tener, por ahora, empezando, tres puntos de protección vial. El distribuidor Las Lapas en la autopista Gran Mariscal de Ayacucho vamos a tener en la encrucijada del Guapo, en la troncal 9 y en el peaje de Playa Pintada, ya en los límites con el estado de Anzuategui. ¿De qué van a constar estas unidades de protección vial? De una patrulla para primeros auxilios, de motos para atender rápidamente ante situaciones de emergencia, de una ambulancia totalmente equipada, de una grúa que va a prestar todos servicios gratuitos a quienes transitan por esta vía. No solo es la infraestructura, sino también la protección a la vida humana, a la seguridad en el tránsito. Y aquí, bueno, dejamos juramentados a los muchachos y muchachas de la Milicia Nacional Bolivariana y de los cuerpos de bomberos voluntarios del estado Miranda que se incorporan a esta tarea de protección vial. Son paramédicos de la UNEFA, de la Milicia Nacional Bolivariana, que se suman al esfuerzo porque cada día los habitantes de nuestro estado Miranda vivan bien. Y quienes transiten por el estado Miranda se sientan seguros y protegidos por la mano del gobierno nacional bolivariano del presidente Nicolás Maduro. Con esta alegría despedimos pues con un grito barlobenteño. ¡Que viva Barlobento! ¡Que viva Barlobento!